Música Bueno, mantuvieron la prisión domiciliaria por tres meses más. Esperemos que en ese plazo llegue la fecha del juicio. Y en el juicio entonces determinará su inocencia o su culpabilidad en este caso. ¿Qué podría pasar en lo delante? Bueno, en lo delante, con relación a la medida de cohesión, continuará en prisión domiciliaria. Hasta tanto haya una variación de la medida. Y con relación al juicio, esperemos que haya una sentencia absolutoria a su favor para el día que se conozca el juicio de fondo. ¿Cree usted que esta prisión domiciliaria es la parte que le podría ser justa? Sí, creo que es una medida de cohesión que él, por su condición física en la que él está, es lo justo, el tribunal hizo lo correcto, entendemos nosotros. Y que en esa situación, él se ha presentado a todos los actos de procedimiento y seguirá presentándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!